Bueno, y aquí estamos al borde de la política, pero antes yo quiero agradecer y mandarle un fuerte abrazo, porque ella está por aquí, a mi querida amiga Gina Almonte, que ha sido mi coproductora en este especial que estamos haciendo. Nosotros aquí no tocamos temas de política, pero entendíamos que era bueno ver lo nuevo que vienen, estas personas jóvenes que vienen caras frescas a ofrecernos algo distinto, a poner su granito de arena, a poner a la mujer en alto y a los jóvenes también. Entonces, gracias mi querida Gina Almonte por tu apoyo para lograr este encuentro y otros más que estarán viendo a través del programa de radio también, porque lo tendremos uno a uno ahí. Pero bueno, volviendo aquí, hablábamos del rol de la mujer en la política y yo quería escuchar al caballero nuestro aquí, ¿verdad? Pues, ¿qué opina al respecto? Mira, con el tema de la mujer, de hecho, para defender los derechos de la mujer no solamente son las mujeres, porque realmente yo entiendo que el tema de la discriminación que sufre la mujer es un tema de derechos, es un tema de justicia y es un tema de que todo lo que propugnan por una sociedad justa deben estar ahí. Por ejemplo, una de nuestras propuestas puntuales con el tema del trabajo es la discriminación salarial que sufre la mujer, porque no solamente aspectos de forma, también hay aspectos de fondo, o sea, no solamente un tema de... la mujer actualmente se le paga por el desempeñar el mismo trabajo que el hombre hasta un 20, un 21% menos en promedio. Entonces, sin embargo, el esfuerzo de la mujer, el trabajo de la mujer, la energía vital de la mujer tiene tanto valor como la del hombre. Aquí también el desempleo, la tasa de desempleo en la mujer casi duplica la tasa de desempleo en el hombre. Yo te voy a dar un elemento, porque yo digo que para que una cosa es la igualdad y otra es el igualitarismo, para poder tener una sociedad de igualdad hay que partir de la postura de que somos diferentes. ¿En qué sentido? El hombre no da luz, la mujer sí. ¿Qué pasa? El código laboral habla de la licencia pre-postnatal, en total son tres meses. Pero ¿qué pasa? Que las empresas entonces no contratan a la mujer joven porque va a dar a luz y entonces va a tener que dar la licencia, pero tampoco contratan a la mujer mayor. Vamos en desventaja. Entonces van en desventaja, entonces ¿qué pasa? Hay que establecer mecanismos donde eso no es una desventaja. Entonces, porque realmente hay que... y es una realidad. Y la mujer se está preparando más que el hombre. El 75% de la matrícula universitaria son mujeres. Eso te iba a decir, que fíjate que somos mayoría en las universidades. Y somos mayoría en el electorado también, nosotras decidimos unas elecciones, somos más del 50%. Y precisamente, esa es una de mis propuestas que Claudio ha tocado, el tema del permiso de paternidad. Nosotros estamos planteando que se modifique el código laboral para que también, al igual que a la mujer, se le otorgue el permiso de paternidad al padre, como en los países desarrollados, donde el padre tiene la misma responsabilidad que la madre para cuidar a ese recién nacido, para crear un vínculo y para establecer una familia sana. Eso es necesario en este país. Que logremos con el diálogo tripartito, que son los empresarios, los sindicatos y el gobierno, establecer un día 18 días, 20 días, lo que podamos establecer, pero no que sean dos días, porque entonces eso es, paga la clínica y vete. Y esa no es la paternidad que nosotros queremos. Mira, Ivania, hablando de propuestas, ¿cuál es esa propuesta que tú traes debajo de la manga, que te llena de orgullo, que tú dices, si yo logro llegar a ser la diputada de mi partido en Puerto Plata por el PLD, yo quisiera hacer tal cambio? ¿Cuál es el reto? Mira, Puerto Plata es una provincia turística, de por más. Pero nosotros podemos desarrollarnos en otros aspectos, tanto la agricultura como la ganadería. Entonces, una de mis propuestas es evaluar esos sitios, esos lugares donde podemos desarrollar las diferentes cosas para que Puerto Plata vuelva a tener otro repunte nuevamente. O sea, para que ya, aparte del turismo, podamos ofertar cosas nuevas. A ofertar, me gustaría interactuar lo que es la cultura con el turismo. Nosotros somos un pueblo rico en cultura, desde que Colón pisó tierra, fue en el municipio de La Isabela. Ahí hay un museo. Entonces, tenemos que sacarle provecho a todas esas cosas que tenemos y para lograr nuestro desarrollo. Elizabeth, en tu caso te pregunto que tú no vienes de una familia política, sino que estás a nivel político. Bueno, eres una política innata porque eres una gran activista. Pues no le está miedo meterse en la boca del lobo, por lo que mucha gente buena no se atreve a dar ese paso, que por fin gente como usted lo está dando. Voy a comenzar contigo. La manera de poder realizar los cambios que uno quiere dentro del tren gubernamental es a través de los partidos políticos llegando al poder y transformando esas realidades. Si nosotros, como luchadores sociales, como personas que creemos en una política diferente, no la ejercemos, entonces lo que sucede es que nuestras decisiones no se toman en cuenta. Por eso, tomar esa decisión no me da miedo. Por eso, he sido perseguida, igual, haciendo una labor social, porque aquí todo el que tiene una voz disidente es considerado oposición y no es así. Somos personas con criterio y es lo que tenemos más que formar en nuestro país. Personas con criterio. Igual, he estado en lugares donde mi vida he estado en peligro. He estado en lugares, inclusive he tenido enemistad con algún miembro de mi familia que pertenece a X o Y partido y al que yo le hacía alguna crítica. Es decir, yo creo que he pagado muchas de las consecuencias de la toma de mis decisiones y pretendo seguir pagando esas consecuencias, porque cuando uno decide una vida de servicio, uno tiene que estar consciente de que hay unos sacrificios. Esto no es fácil. Ahora mismo yo quisiera estar en mi casa con mi hija, que tiene dos añitos, que lo necesita, que me dice, mami, no te vayas. Y le digo, lo estoy haciendo por ti y lo estoy haciendo también por toda la sociedad. Es algo en lo que creo y yo creo que ahí es que uno tiene que estar firme, tanto en sus decisiones, en las consecuencias. Y oye, si nosotros estamos aquí en el día de hoy, yo creo que los miles de jóvenes que hay en la República Dominicana pueden lograrlo también. Y te repito la misma pregunta, Claudio. ¿Qué te hizo decidirte a dar el paso? Yo sé que es el deseo de un cambio social, pero te voy a hacer la pregunta distinta. ¿No te dio un poco de temor meterte en la política por todo eso que acaba de decir Isabel, que de una manera u otra hay un precio que pagar? Claro que me dio miedo, claro. Pero no es un asunto de... Pero el amor que yo siento por mi país, yo entiendo que supere ese miedo. Yo entiendo que cuando Francisco Alberto Camaño y sus compañeros decidieron venir aquí al país, ellos tenían miedo también porque ellos sabían que los podían matar, ellos tenían familia que los esperaban. Pero el compromiso y el amor que ellos sentían por su país, por la libertad, superó ese miedo. Eso no es un asunto de sentir miedo, no. Yo entiendo que ambos... Que es un sentimiento natural, el miedo. Y claro que sentí temor. Pero entiendo que el compromiso que yo tengo con mi país es mucho mayor que cualquier temor que yo pueda tener, cualquier temor personal que yo pueda tener. Claro que le tengo miedo a ese escenario político tan asqueroso que está, pero sobre todo ese pueblo que espera, que espera una realidad diferente. Esos 10 millones de dominicanos que tenemos en nuestra mano ahora mismo la oportunidad de cambiar su realidad. O sea, el amor por esa gente supera cualquier temor que podamos tener. Y a ti, Ibaña, te lo voy a hacer distinta la pregunta. ¿Qué precio no estás como mujer, como ser humano, dispuesta a pagar por ninguna presión política? Mis valores, mis valores morales, lo que yo entiendo que debe ser, yo he entrado por eso. Porque estoy segura de quién soy, estoy segura de que lo que quiero para mi país, para mis hijos, y que quiero que la generación nuestra, pues lo que están quizás en un mal camino, pues volvamos a tomar las riendas. Que esos mismos valores que me traen hoy aquí, a sentirme segura de mí misma, y a sentirme de que no me voy a corromper, y estar segura de que debemos involucrarnos para poder cambiar la política en la República Dominicana, pues esos mismos son los que quiero que se multipliquen hacia las generaciones que van subiendo. Me encanta. Ustedes están escuchando tres grandes propuestas. Qué orgullosa de verdad de ver que hay diferentes partidos tan dignamente representados, y que se pueden sentar a hablar de esta manera, es porque hay mucha calidad humana. Entonces, claro que hay esperanza, que queremos un país cada día mejor. Vamos a una pausa, que esto es mujeres al borde de la política, pero en buena onda. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo y estoy convencida, y te lo digo con toda la firmeza y públicamente, que en los partidos políticos existe todavía un machismo terrible. En las escuelas y colegios hace falta una educación que empodere más a las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!